El equipo alemán Lugieri ahí con las pelotas complicadas Saca hacia adelante Enrique Foca para Diego, descabeza a la derecha Va Diego, busca la ilusión Largo Diego, vamos Fíjate con gol Pintó con el luchón, el largo lo tiró para el gol Pintó con el luchón, el luchón, el luchón, el luchón